Una mañana con condiciones todavía inestables. Seguimos con pronóstico de precipitación. Hay que tomarlo en cuenta. Toda la jornada de viernes, con seguridad, nos llueve. Incluso por momentos del viernes. No crea que todo el día va a estar lloviendo, pero sí durante la mañana se presenta alguna lluvia, por la tarde vuelve la lluvia y por la noche. Toda la tarde-noche se mantiene muy elevado el pronóstico. Estamos hablando de un 80% de probabilidad de precipitación para hoy viernes. En un momento le platico el por qué. Esta mañana estamos amaneciendo con 24 grados. El viento a 5 kilómetros por hora. La humedad con el 73%. La presión atmosférica en 1.016 milibares. La posibilidad de precipitación 80%. El pronóstico de lluvia. Vamos a conocer a detalle. A las 12 del mediodía, por supuesto, el cielo completamente nublado. La temperatura máxima llega a 26. Por la tarde alcanzamos los 29 grados. Esta será nuestra máxima, cercanos a los 30 grados. Y por la noche, el valor vuelve a descender hasta llegar a los 25. El cielo estará completamente cerrado toda la jornada y se mantiene este 80% de probabilidad de precipitación. En los próximos días disminuye el pronóstico de lluvia. El sábado tenemos ya un 20%. Domingo hasta un 10%. Lunes y martes 20%. Las condiciones de cielo parcialmente nubladas. Escasa nubosidad del domingo. Las temperaturas máximas ya alcanzando valores de 30 y 31 grados. Y las mínimas entre los 20 y los 21 grados. Pendientes el martes porque ya comenzamos con el otoño a partir del día martes de la siguiente semana. Martes 22 de septiembre. Importante mencionar, tenemos ya a la depresión tropical 22 en el Golfo de México. ¿Se acuerda que el día de ayer le platicaba que teníamos una zona de inestabilidad frente a las costas de Veracruz con este 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico? Y que el sábado se veía un poquito más formada. Bueno, aquí la tenemos justamente ya un poquito más organizada. Es la depresión tropical 22 que probablemente llega a convertirse en tormenta tropical y posteriormente en huracán. Llevará el nombre de Wilfred. Es el último nombre de la lista de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico. Después comenzaremos ya con el alfabeto griego para seguir otorgándole los nombres a estos fenómenos tropicales. Tenemos también canales de baja presión que lo que hacen es reforzar el flujo de humedad del Golfo de México en este caso. Así que hay una amplia zona de inestabilidad desde los estados del noreste, oriente hasta el interior de la península de Yucatán por estos dos canales de baja presión en combinación con la depresión tropical 22. El frente frío número 3 con características de estacionario sigue sobre el norte del Golfo de México. Hay otro canal de baja presión acá extendido sobre la Sierra Madre Occidental favorece a lluvias para el occidente, sur y centro del país. Nos vamos con esta imagen muy interesante. Es la trayectoria de la depresión tropical 22. Ve a continuación cómo irá moviéndose. De momento se mueve al noreste después se moverá hacia el oeste rumbo hacia los Estados Unidos. Hay que tomarlo en cuenta. Esta es la trayectoria de este fenómeno tropical. Su ubicación actual es a 400 kilómetros al este noreste de Tampico, Tamaulipas. Su movimiento es hacia el nornoreste. Se mueve lentamente sobre las aguas del Golfo de México a 9 kilómetros por hora y reporta rachas de vientos que alcanzan hasta los 75 kilómetros por hora. Esta es la trayectoria que irá tomando. Como le mencionaba, la depresión tropical 22 próxima a convertirse en tormenta tropical, generando mucha inestabilidad, lluvias importantes, sobre todo para Tamaulipas y Veracruz, acompañado de oleaje elevado, rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora, olas que llegan a alcanzar hasta los 3 metros de altura. Y por supuesto también la nubosidad, la humedad llega hacia los estados vecinos, estados como San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, en donde también se estiman precipitaciones para el día de hoy. Hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 11 minutos y la siguiente fase lunar será una luna nueva que cambia hoy a las 21 horas con 42 minutos. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante. Muy buenos días. ¡Gracias!